Pues ya tenemos el skimmer funcionando, podéis ver ya el trabajo que realiza, está sacando todas las proteínas, toda la porquería en suspensión que hay, no sé si se ve el color, vamos a abrir la tapita esta, miren, esta es porquería que hay en el acuario, y luego hace el skimmer es generar microburbujas y la porquería que hay en suspensión levanta de la proteína, como le dicen, va levantando, va espumando, por eso es el skimmer, es un espumador, y hace que todo eso suba y caiga a este vaso, y cuando es que te llene el vaso de toda la porquería, pues se lava, un truquillo que me han dicho, pues para que luego de limpiar ese vaso, pues limpiarlo con agua del grifo y luego con un poco de agua del acuario, pues pasarlo y volver a poner, de momento voy haciendo asi, cuando lo tenia en la otra urna, pues que sea lo mismo y luego es que me va muy rapido. Entonces, tenemos que rellenar mas, ya que a un rato pondre la bomba de circulacion para que comience a ver, no se si se aprecia mucho, pero bueno, con el flash, se ve la batería turbia, hemos puesto ya calentador, hemos soltado por ahi algunos corales, podemos mover ya alguna lombricilla por ahi que esta saliendo del sustrato, por ahi se me ha metido un disco, un disco que tengo que sacarlo, con una pinza que tengo por ahi, y nada, a ver que esto aclare, y rellenar un poco la salinidad, poco a poco y rellenando para que esto vaya tirando como tiene que ser, que no me vaya apuro en montarlo, de momento esta ahi, y vemos que esto tire, que suba la temperatura de la primero, se me ha ido por alla la, la bollita esa, nos marca la salinidad entre comillas, no es muy fiable, pero bueno, de momento vamos a ir tirando con ello, y tambien marca lo que es la temperatura que va subiendo poco a poco, y este tambien, desde el flugar, pues bueno, entre 2020 y 2021, a ver si, si nos llega pronto el refractometro que se compro, y vamos viendo, y midiendo, pues mira, podemos ver ya el estilo.